Hey, hey, amigos de Pizza, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío está el último carro que vamos a tener en este año y es nada más ni nada menos que el BMW 330e, el sedán híbrido enchufable de la marca Bávara y bueno, vamos a conocerlo Hablando de la parte estética, este carro es prácticamente igual a un 330 a gasolina la única diferencia son estos rines de 17 pulgadas que trae esta versión y acá al lado izquierdo, en el lado del piloto, tenemos el enchufe para el motor eléctrico y la batería es un enchufe convencional, no es de carga rápida y este carro se podrá cargar en una toma de 3.6 kW como se llama un Wallbox en 3.6 horas, 3 horas y media aproximadamente la parte trasera también es idéntica a lo que ya conocemos del Serie 3 tenemos este acabado Sportline con dos salidas de escape, estos detalles acá en esta parte y ya prácticamente esas son las diferencias respecto a la versión normal vamos ahora a verlo por dentro esta es la tercera vez que tenemos un Serie 3 en el canal y pues tenemos el mismo interior tenemos aire acondicionado a doble zona, pantalla central de 10 pulgadas con conexión a Apple CarPlay de manera inalámbrica acá tenemos el sistema de los nuevos BMW también tenemos en el tablero una pantalla totalmente digital de 12 pulgadas que es configurable dependiendo del modo de manejo y si lo notaron cuando colocamos el modo Sport el motor a gasolina se enciende en el modo híbrido y en el modo pues eléctrico van a priorizar el tema eléctrico esta unidad está configurada bastante elegante con el exterior negro, el interior blanco y pues como siempre en los interiores claros hay que tenerles bastante cuidado porque pues este carro tiene 8.220 kilómetros y ya se le alcanza a ver los tintes azulados de los jeans y de los pantalones oscuros entonces sí hay que tenerle mucho cuidado además de que pues ensucia más fácil con todo en la parte central tenemos la consola en negro piano que si bien tiene bastante kilometraje está bien tenida aún así pues siempre hay que procurar cuidarla desde acá controlamos la pantalla central del light drive acá tenemos el control de transmisión que en este caso es de 8 velocidades ZF y acá a la izquierda tenemos el tema de los modos que tenemos específicos de esta versión acá en la consola central tenemos lo de siempre el quitar o activar el control de tracción acá tenemos los sensores de parqueo acá tenemos este botón que es el battery control que nos pausará el consumo eléctrico cuando la batería esté en cierto porcentaje nosotros mismos lo establecemos y acá tenemos tres modos de manejo modo sport, modo hybrid y modo eléctrico este modo electric este modo electric tiene dos submodos que es el estándar y el modo eco pro que en este último va a priorizar más el ahorro energético donde va a limitar un poco la climatización, la potencia del motor todo en propias de tener la mayor autonomía posible siguiendo acá tenemos auto hold, freno de mano electrónico y ya acá en la consola central tenemos un puerto USB tipo C acá tenemos un puerto USB tipo A, dos portavasos y aquí un pequeño espacio para dejar el celular o la billetera la guantera algo interesante es que está acabada en terciopelo acá tenemos espacio suficiente para guardar el manual y una que otra cosa más en las puertas tenemos también bastante espacio donde caben botellas, caben algunas revistas y bueno vamos a ver a la parte de atrás el espacio acá atrás es bastante generoso para dos adultos acá se pueden dar cuenta que esta serie está en posición de manejo y tengo más de tres manos de espacio para cabezas también tengo muy buen espacio algo interesante es que el 330 híbrido tiene aquí una tercera zona de aire acondicionado con sus dos salidas no tiene puertos USB y otra cosa que le hace falta a mi concepto es el tema del descansadorazo central porque pues si bien el túnel de transmisión es bastante grande, bastante prominente una persona acá va a ir relativamente incómoda entonces por qué no tener un descansadorazo acá atrás pues no lo sé lo que sí tenemos son anclajes Isofix y cinturones de tres puntos para las tres personas está bien, podría estar mejor pero pues está bien acá el espacio aún está más reducido respecto a un 330 híbrido, un 330i tenemos 375 litros de espacio que para la categoría del segmento pueden ser pocos algo interesante es que esto lo podemos bajar un poquito más para tener un espacio un poco más aprovechable y lo que pasa es que acá al fondo está el tema de las baterías en este carro no tenemos llanta de repuesto ni nada una persona como yo si cabe hablando ahora de la parte mecánica tenemos un motor V48 que genera 184 caballos de fuerza y 300 newton metro de torque el motor eléctrico genera 84 caballos de fuerza y 120 newtons logrando un conjunto 292 caballos de fuerza y 420 newton metro de torque toda esta potencia está dirigida al eje trasero mediante una caja ZF de 8 velocidades y bueno hablar del manejo de este carro es hablar del manejo de cualquier serie 3 prácticamente no se siente mucha diferencia en cuanto a temas de suspensión en cuanto a temas de dinamismo se sienten carros muy iguales donde si se siente diferente es en la respuesta de aceleración y en general en la parte mecánica porque el motor eléctrico desde 84 caballos de fuerza es para ciudad es más que suficiente tiene muy buen torque tiene buena aceleración logramos hacer desde que estaba al 100% la batería hasta que la agotamos completamente 42 kilómetros en ciudad en trancones un poco de carretera que para el día a día está bastante bien ya en el momento de que se mira el consumo combinado tenemos 3.2 litros a los 100 kilómetros que para los primeros 100 kilómetros está bien cuando le hagamos otros 100 kilómetros volvemos a hablar del tema y bueno en este momento llevamos 180 kilómetros recorridos donde 90 de ellos han sido en modo 100% eléctrico recordemos que con la batería al 100% logramos 42 kilómetros los otros 50 han sido en modo híbrido regenerando en carretera también en ciudad con trancones y también hemos tenido pequeños tramos en modo sport que la verdad está bastante bien ya pasando a hablar del tema de los modos de manejo tenemos 3 que son el modo eléctrico donde obviamente va a priorizar el tema del motor eléctrico y algo interesante es que vamos a poder determinar si queremos que la batería se agote completamente o por el contrario si queremos que llegue a cierto porcentaje y que de ahí no se use más la batería esto está bastante bien si uno tiene la batería destinada para uso en ciudad o si en algún momento llegan a poner restricciones para uso netamente eléctricos en ciertas partes pues este carro lo va a poder hacer sin ningún problema en el modo hybrid tenemos funcionamiento de ambos motores donde también el motor a combustión va a cargar la batería y va a tener una pequeña regeneración que la verdad no es muy grande se tiene claro que este tipo de carros la idea es que se conecten que la parte eléctrica se usa en ciudad y que cuando se agote pues se usa el motor a gasolina pero si me hubiera gustado un freno regenerativo un poco más agresivo o una regeneración mayor en el modo sport tenemos pues la priorización del motor a gasolina también funciona el eléctrico y si uno acelera a fondo el motor eléctrico y el motor a gasolina responden de una manera muy contundente mucho más que en lo que vemos en los 330 netamente a gasolina y pues obviamente mucho más que en el 320 ya pasando a hablar del tema de la suspensión y el confort de marcha este carro tiene un rim 17 que es una pulgada menos que lo que veríamos en su versión a gasolina y eso significa que el carro va a tener un perfil un poco más grande es un perfil 50 entonces va a tener un confort de marcha mayor que la versión a gasolina ahora el tema de la suspensión en general se siente prácticamente igual al otro carro es una suspensión que filtra muy bien pero que también permite que el carro tenga una muy buena estabilidad curva y un muy buen paso por curva hablemos ahora del tema del precio este carro a día de hoy cuesta 185 millones y tenemos casi 300 caballos de fuerza tenemos silla de piloto y copiloto totalmente eléctricas tenemos en asistencias tenemos frenado de reversa cuando estemos parqueando y encontremos un obstáculo el carro se va a frenar completamente solo también tenemos asistente de parqueo totalmente autónomo en los espejos si bien no tenemos el tema del punto ciego en el espejo de la izquierda si tenemos el borde que nos da un poco más de amplitud para poder ver obstáculos y en la pantalla pues es lo mismo que ya habíamos visto prácticamente en todos los BMW tenemos auto hold, auto start stop, asistente de arranque en pendientes en general este carro para el segmento y para la categoría que es viene bien equipado y un extra que si tiene para el 2021 y 2022 es el tema de la tercera zona de aire acondicionado para las plazas de atrás que me viene a hacer falta de pronto más sitios de conectividad porque atrás no tenemos ningún puerto USB acá adelante tenemos uno tipo A, uno tipo C que para las dos personas de acá está bien pero pues los de atrás no tienen ningún tipo de conectividad si vale la pena o no este carro eso pues dependerá de cada quien para mí es una opción bien interesante porque es el único sedan premium que es híbrido enchufable ahorita tenemos como novedad el Audi A4 con su motor mild hybrid y en Mercedes pues aún no llega el nuevo clase C que también vendrá micro híbrido y pues esperar a ver qué tal se comportan estos dos carros por ahora este sin duda en el tema de consumo y el tema energético les va ganando a los otros dos por bastante y bueno así concluye nuestra última prueba del año hoy 17 de diciembre un año que ha tenido bastantes carros un carro con muchos lanzamientos muchas noticias y sobre todo mucho pit stop recuerden acá abajo en la descripción va a estar el link a todas nuestras redes sociales para que nos sigan para pues que estén pendientes de todo nuestro contenido y nada esperemos que pasen unas felices fiestas feliz navidad y feliz año nos vemos en el siguiente año bye bye